Hola a todos, soy András23 y en este nuevo vídeo vamos a echarle un vistazo a los productos que tiene Norica. Norica es una marca que tiene, como vais a ver, una gama de producto bastante amplia y diversificada para todos los gustos. Entonces, el primer modelo que tenemos es uno sintético, el Atlantic. El Norica Atlantis se fabrica en calibres 4.5 y 5.5, tiene una longitud de 117 centímetros, pesa 2,9 kilos, es un rifle bastante ligero, demasiado, y tiene un precio bastante competitivo de 140 euros. Como podéis apreciar, el diseño está bastante conseguido, moderno, con mucho agarre en el pistolet, y es un rifle que está bastante bien para el precio que maneja. El siguiente es el Black Eagle, es un rifle muy bonito, ya de un nivel bastante superior al Atlantic. El Black Eagle se fabrica también en calibre 4.5 y 5.5, mide 119 centímetros, es una arma bastante larga, pesa 3,1 kilos, que es un peso bastante aceptable. Tiene un precio de en torno a los 200, 205 euros, y tiene un, como podéis apreciar, un buen diseño y unos buenos acabados. El siguiente es un Norica, pero si habéis visto por ahí este rifle, se vende bajo otras marcas también, y es porque no lo hace Norica. Es un rifle hecho en China, yo he tenido la ocasión de tenerlo en la mano, y la verdad es que en imagen se ve mucho mejor que en realidad, porque en realidad es un rifle que es muy pesado, y lo único bonito que tiene es el diseño, pero los acabados son bastante malos, y es un rifle bastante regulero. Eso sí, el diseño es espectacular, como podéis ver. Bueno, se llama Black Ops Tactical, o Black Ops Sniper, se fabrica en calibre 4.5, tiene una longitud de 115 centímetros, un peso de 4,8 kilos, que es una barbaridad. Tiene un precio bastante aceptable de 115 euros, y bueno, como podéis ver, lleva carriles Picatinny, ¿no?, para ponerle, como podéis ver, bipode y visor, pero lo dicho, es un rifle que es bastante regular ZT. El siguiente es el Dragon, el Dragon se fabrica en los tres calibres, 4.5, 5.5 y 6.35, tiene una longitud de 116 centímetros, un peso de 2,9 kilos, y tiene un precio de en torno a 125 euros, lo cual es un rifle que está muy bien, así para empezar y eso, y no gastarse mucho dinero, está bastante bien. Y bueno, el diseño, pues, parecido al Speeder, ¿no?, un diseño bonito. El siguiente es un modelo que a mí particularmente me gusta mucho, porque es de cañón fijo, es la Dream Hunter. Como podéis ver, comparte culata con la Speeder y con la Dragon, prácticamente son las mismas culatas. Y la Dream Hunter se fabrica en calibre 4.5 y 5.5, tiene una longitud de 116 centímetros, pesa 3,2 kilos, y tiene un precio de 200 euros, que bueno, para ser un rifle de cañón fijo, pues, el precio está bastante conseguido. Habla muy bien de este arma, habla muy bien de su precisión. El siguiente es la Dream Raider. La Dream Raider se fabrica en calibre de 4.5 y 5.5, tiene una longitud de 118 centímetros, un peso de 2,9, y un buen precio de 175 euros. Bueno, es un rifle sencillo, lo he dicho, hay varias, si os dais cuenta, hay varios modelos que comparten la culata, ¿no? Este es uno de ellos. La siguiente es una especie de, bueno, de subfusil, a llamarlo como queráis. Es la Goliath 88. Se fabrica solamente en calibre 4.5. Tiene una longitud de 85 centímetros, un peso de 2,9, y un precio de 200 euros. Bueno, lleva reiles picatini, como podéis ver, también para acoplarle un bipode, en caso de que se quisiera, ¿no? La siguiente es una de las mejores, de los mejores rifles que tiene Norica, la Marvig Deluxe. Entonces, fijaros los acabados y el diseño, es un rifle precioso, con carrillera ajustable de madera, no como Gamo, que últimamente también las monta de plástico en rifles de madera, que es alucinante. Lo que está haciendo Gamo, últimamente. Bueno, la Marvig Deluxe se fabrica en calibres 4.5 y 5.5. Tiene una longitud de 118 centímetros, un peso de 3,3 kilos y un precio de en torno a los 250 euros. Que, bueno, si no, no es barata, pero es un gran rifle, es un rifle fantástico. La siguiente es la Marvig Gold. La Marvig Gold, como podéis ver, tiene un diseño muy sencillo, muy clásico, ¿no? Se fabrica en calibre 6.35, tiene una longitud de en torno a 115 centímetros, un peso de 3,3 kilos y un precio de 260 euros. Es un buen rifle, pero es quizás un poco caro. Gracias.